Dios le bendiga hermano y hermana, debemos todos de cambiar. A veces se piensa que uno ha llevado una vida demasiado desorganizada. Tiene la intención de cambiar, pero no lo hace. Conviértase desde ahora mismo en una persona nueva. El Señor puede hacer milagro en usted. Leyendo en 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Conviértase en una persona totalmente renovada espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios.